¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Divinoto Apócrifo con Draco y la Maos. Y bueno chicos, en el capítulo anterior hice la tontería de tirarme en coso, pero creo que esa mascota, la mascota que perdimos y la mascota que invierte la gravedad, los podemos volver a craftear. No se preocupen que creo que podemos craftear todas las mascotas de este pack de mods. A ver, era el que perdimos, el Enderman, que me van a poner fino en los comentarios, Pepe, Nugget, Coal, Pepita y este creo que es Moon Pet, que es con cuarzo que no tengo porque no he ido al Nether, pero puedo hacerme la de Enderman, que es carbón, diamante oro y obsidiano, Nugget. Las Nuggets, tengo una aquí, un diamante, creo que era uno de oro y Coal Nuggets. Vamos a empezar por aquí, porque la verdad este bicho no lo usé bien porque me acabo de dar cuenta, morí recién, o sea, terminé el capítulo anterior de la forma que lo terminé. Vale, aquí tenemos el bicho, que es bastante potento. El tema, tengo que volver a sacar madera de abajo, lo siento, pero esto está desapareciendo a fuerza de puños, esta casa está desapareciendo toda a fuerza de puños. Yo no sé si están dándose cuenta de la increíble paradoja que es esto, que estoy destrozando toda mi casa por el simple hecho de que no estoy controlando la cantidad abisal, abismal y sobre todo preocupante de muerte que estoy teniendo. Como sé que aquí voy a volver a bajar indefectiblemente, voy a hacerme una escalerita así improvisada hacia arriba, voy a chutarme, voy a agarrar diamantes otra vez, que diamantes me sobran. Voy a hacerme la armadura de diamante y nos vamos derecho a la aldea, ¿por qué? Porque en la aldea este es un mapa plano el cual le hice un agujero enorme y afuera hay tanto slimes que me van a permitir subir de nivel de experiencia, si no me matan unos slimes, que aquí puede pasar cualquier cosa. A esta altura, como me parece en jefe, a esta altura me pueden matar cualquier cosa, pero quiero confiar en mí un poquito y pensar que no me van a matar los slimes de la forma tan aberrante que lo van a hacer, ¿vale? Para eso me voy a llevar tanto un par de mascotas, que sé que me van a servir, como van a ser la de teletransporte y el Ghast. Que el Ghast come polvo de Blaze, polvo de Blaze y el Enderman come pepitas de obsidiana, creo, ¿no? Bien, con esto y un cubilete de agua, que lo vamos a sacar de aquí, nos vamos derecho y quince y cuarto, esperen que saco la cuenta, y treinta y cinco, cuarenta y cinco, cincuenta y cincuenta, termino de agravar. Bien, con esto en mente, lo que vamos a hacer es ir a buscar un poquito de agua, voy a terminar de poner el agua en la parte de arriba de la casa, de ser posible. Vamos a agarrar un cubilete de agua, me parece que tengo que dormir, porque no quiero ir de noche, ¿saben? Porque de noche, este mapa me ha dejado en claro varias cosas, primero, las reglas de Minecraft son fijas, es sencillo entender cuando un juego te dice, no, no, estás jugándotela demasiado. Yo no sé si estoy poniendo agua o qué, pero, ¿o está muy bugeado esto? Ah, bueno, 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 bueno ¿Qué pasa? ¿De pronto matarme se ha vuelto deporte nacional? ¡Hijo de puta! ¿Qué le pasa? Bueno... Yo no tenía oscilla, ¿eh? Repita Las tenis Les juro ¿Se acuerdan que dije al principio, creo que del capítulo anterior Este bloque de diamante A mí Me sobra ¿No? No fue lo que dije Yo no dije De diamante voy sobrado No sin ir muy lejos En el capítulo anterior, ¿no? Sí, sí Sí, sí Macho Hace dos capítulos Yo dije Voy a jugar esto de forma profesional Y la verdad no he dejado Wow Wow Yo Un zombi, ¿eh? Un zombi ¿Por qué te mueves de adelante? Para ver... Nervios Igual, después de este capítulo Voy a irme al médico Y voy a pedirle Una de esas piquillitas tan locas Que comen los ancianos Que son básicamente Para evitar nervios Porque en este momento Tengo el ojal 2.0, ¿saben? O sea Ha evolucionado Lo apretado que está ¿Sabes? Yo no sé Si en toda la vida Que llevo en Minecraft He muerto Tantas veces Como en esta serie De forma Seguida Constante Y sin Non-stop ¿Saben? De forma No trajiga Porque a ustedes Esto les va a hacer Una gracia ¿Aquí no salen pollos? ¿O qué? Yendo A buscar semillas Para matar pollos Me mató Un zombi Alguien Por favor Puede hacer Toda la compilación De todas las muertes Que he tenido No por No por un simple hecho De decir Ya está Hago esto Y me No Alguien haga Por favor La compilación De todas las muertes Porque estoy seguro Que sacamos un video Loable De ahí ¿Saben? O sea Un videazo Y de aquí A que sectoricen Los bloques Que rompo Estaría Cool ¿Saben? ¿Qué palabra Que pasó De mola Cool Pero de forma Épica ¿Eh? Listo Y Me piro Voy a agarrar Un cubilete De agua Eso sí Voy a terminar De llenar esto Bueno Interesantísimo ¿Eh? Lo que voy a hacer Yo Es que Por momentos Esto está Por momentos Esto está mejorando ¿Sabes? Uff Está increíble Sí macho No seré El más astuto O el más bestia Jugando Minecraft Aquí Esto de agua Yo me voy a llevar esto Valle y pase Me voy a ir Al borde del mundo Porque eso sí Al borde del mundo Me voy ¿Cuál era para ver? No me acuerdo Donde estaba La aldea Ah que también Tengo que ir para Retócatelo Vamos a ir para allá A ver Que se cuece Por aquel lado Porque Es solo llegar A un borde Y después empezar A rodear Me quiero imaginar Un cofre ahí arriba Vale Si llevo el caballo Después todo lo demás Es inercia Pura Y dura Dura Ah la que me han dado Inercia No me han dado Inercia Hoy Más inercia No me podían dar Se han quedado gustos Con la inercia Uff La inercia La inercia Esa señora Que te pide No te deja Vale Eso Eso lo voy a poner De tag en el video Eh Eh Joder Eh Bien Vamos por aquí No me quiero distraer mucho Porque estoy Sonando Bien ¿Ven? Te digo Que este no me dejó experiencia Voy a Voy a hacer una tentativa de bajada Esto Da lo vacío ¿No? ¿Puedo bajar conmigo? ¿No? ¿Se puede? ¿Se puede? A ver ¿Cuánto me falta A mí? Para Vale Esperen un minutito Que aquí hay algo que no cuadra Ah vale Tendría que Irme al dragón Yo esto le veo No le veo Eh Mucho futuro A lo que estoy haciendo yo Pero bueno Es que Tendría que Haberme ido a buscar Las alas ¿No? Estoy Estoy pensando A ver Si no puedo subir Un caballo No No Tomé 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 Quería madera Toma madera Quería madera Pues toma madera Que voy a tener que volver a tapar esto ¿No? Joder Eh Me he ido a comer Qué lujo Hola Tiene una arañola por aquí Tú Es de día ¿No? Tú no me atacas ¿No? Si me atacas Ahora que si me atacas Bien Eh Voy a sacar Madera de aquí Bueno Justo las escaleras Otro lugar No podía haber apuntado Este mapa Eh Lo bueno Tiene dos cosas interesantes Este mapa Destreza Eh Cosa mala Porque dime tú Si morir Tanto como Como he muerto yo Morido Muerto Mostrado Mordipusitado Eh Yo No hay Pero Me han obligado A ir Quizás A uno de los más difíciles Para salir del Salir por un Que por ahí Hay otra salida No tengo ganas De buscarla Ya como que Estoy 17 Lo que llegan Para ir ahí Obviamente que no Una de dos O me quedo las puertas Como puede pasar muchas veces O Opuesto a las que me quedo Vale O sea que Eh No quiero hacerlo mal Me estoy cargando Un pony Que quiso ser caballo de troya Ojo Esta cantidad De bloques Tiene que ser más que suficiente Para llegar allá Vamos a Hacerlo con intelecto Vamos a partir Con Intel Héctor Con Intel Héctor Elijo Entre Intel Ahí es de noche Esto me da un malpario Para empezar No tendría que estar usando Bloques de slime ¿Saben? Para empezar ¿Quieren empezar por un lado? Vamos a empezar por ahí Vale Y Estoy construyendo Con escaleras Porque son bloques Al fin y al cabo Las escaleras También son bloques Ahora donde se me genere Un bicho Encima de las escaleras Estas que estoy haciendo Ya poe Ya poe Bien Tengo un cubilete de agua Escaleras Y una antorcha Y Las cosas de diamante Pero mis armas Eh Más Potentes En este preciso momento No son Las cosas de diamante Sino que creo que Lo que más me va a funcionar A mi Aunque cueste creerlo Señor a señor Es Eh El cubo de agua Porque si llego A una aldea Fuera del mapa Primero me consagro Como el puto amo Cosa que va a costar Porque creo que el dragón Es Si la juego bien No Pero creo que La cantidad de esqueletos Que he puesto yo Aquí arriba No es normal Saben Si llevo la boca del dragón Que está A tomar por saco Porque yo no tengo Ni idea De como es este bicho Pero me voy a iluminar Un poquito Aquí se va La única antorcha Que tengo Voy a iluminar Un poquito Y voy a ver Como es esto Vale Y a donde tengo que ir No tengo que ir exactamente Yo no voy a hacer el dragón Ah Que no me muestra Vale Porque tengo que subir Uy Que malo Esto Que Esto son Hongos Osea Esto es fácil De picar Si si Esto es fácil De picar Estos son Honguetes Bien Llega un agujero Que te cagas Aunque Se hace que Ustedes no van a estar Viendo Un cuarto A la media Pero esto es Picando hongos Así que Solo tengo que hacer Un agujerito Tal vez Dos Bien Sumar la cabeza Me van a meter Un hacer de paro Donde sume la cabeza No Vale Tengo que ir A la cola del dragón Que mal Que mal Que bien Esto Ya escucho Un esqueleto Empecemos Porque estoy Escuchando Un esqueleto Vale Bien Ya lo vi Ya lo vi Va a bajar Ok 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 No veo Absolutamente nada Porque la pantalla Esta oscurece Decí que los esqueletos son blancos, porque donde alguien se le ocurriese hacer algo como esqueletos del Wither, justamente que pueden llegar a aparecer. ¡No! ¡De frente, no! Esto también abajo. Bien. Estoy en las escamas del drago. En lo que siguen siendo como los pelillos del bicho. ¿Qué haces tú aquí? Bueno, y se larga a llover. No quiero lluvia. Yo, por mi bien, me arriesgaría a hacer esto de día, ¿sabes? Vamos a recuperar un poco la vida. No sé cuánto falta para que esto sea de día. ¿A qué auxiliana a rabiar? Tengo un pico de diamante, pero no me voy a quedar él. Be happy, my friend. Be happy. No. No, 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 ¡está atado! ¡Ahí! Este prende. Agua. ¿Bien? Agua, hacia el costado. ¿Qué estás mirando hacia abajo? Hola, ¡adiós, señores! Be happy. La vi nehapi. Eh, esperen Bien Les dije que el cubo de agua era un arma Eh Ustedes están escuchando La cantidad Quiero que se agarraría, por favor Por favor, ¿cuánto queda? Eh, esto no es No es sano Hay una cantidad de esqueletos ahí arriba Estoy viendo el minimapa y no me gusta nada Claro, es que Eh Hola, señor Hola, señor Hola Bueno Bueno Adiós No No Hola Ahí, chicos Vale Aquí es aguantar hasta el día Estoy metido en un agujero y me está lloviendo esqueletos No No es el mejor plan de vacaciones de verano Vamos a ver Duro, dense Duro, 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 señores Duro, duro, duro Creo que estoy encima de una telaraña Sí, estoy encima de una telaraña Vale Ah, que esto no Vale Esto es básicamente atrapado en una telaraña Hay una cantidad de esqueletos Ustedes Ustedes miren el minimapa Y van a ver una cosa amarilla Una mancha grande amarilla No uniforme Todo eso son un montón de puntitos que son enemigos Vale Partamos de la base Que eso Eh En cualquier mapa de Minecraft Vanilla, no vanilla A mí me da lo mismo que sea Eh De vainilla o de chocolate Eso A cualquiera Lo mataría Vale Yo me la estoy jugando Ven Tal vez demasiado No me preocupa que caigan de arriba ¿Sabes? Como este, cabrón Ala ¿Vieron? ¿Vieron? Ahí Ahí Esa es una de las puertitas Que yo decía Van a empezar a llegar De algún lado Hay otro Hay otro Hay otro Ahora entiendo Ahora entiendo un par de cosas No todas Si a mí me explican La teoría de la relatividad La entiendo No, no Está saliendo el sol Chukundun Chukundun Vale Esperen Ahí está Es que Se van Dejan la puerta abierta Y el eco Es lo más molesto Que pueda haber En un video Para mí Joder Cuando Están empezando A quemar Estos bichos Me dicen Me comentan Que ya tendrían Que está Ardiendo Están ardiendo ¿No? Están ardiendo Eso es lo que me gusta Voy a salir Voy a llenarme De fechas Y de experiencias ¿Sabes? Bueno Eso es lo que parece Señor Adiós Son vulnerables Vale Tengo que Uy Ahora señor Listo Ahora Esto para salir Del mapa ¿Eh? Que no Mucho no me importa Volver a entrar Al mapa Salir del mapa Está costando Lo suyo Bien Ahora la cola Que vaya Bien Si yo voy rompiendo Spawns Mientras Mientras Voy pasando No No me molesta Bueno Si si Una Ven lo tensionado Que estoy Eso de tirarse Para adelante No hace bien No le hace bien A nadie Bien Esto fuera Contando También Teniendo en cuenta Me he enfrentado Me he enfrentado A tus hermanos Hermanas Y me va a matar No se prenden No se tendrían Que prender fuego Ustedes Digo yo Así De risas Con la luz Del sol No es que sean Vampiros Pero esas son Las reglas Prefeguidas Por su creador No Chumpeli Rojo Con colita Tenemos que pensar Seriamente En lo que estamos Jugando Vale Vale Ya no se Ni a donde Estoy yendo Les aviso Pero la experiencia Que hay aquí Jugosa Bien Bien Alguno Me habré saltado Vamos Que se me habré saltado Yo no vine aquí A explorar Ningún dragón Esperen Que cabrón La mano Yo no me he saltado Yo no vine aquí A explorar dragones Vine aquí A salir Irme A buscar Unas librerías ¿Sabes? Me he venido Al borde Del mapa Que no se Si tengo bloques Suficientes Ya les voy diciendo Porque con 5 bloques No creo Cubrir la distancia Necesaria Para salir de aquí Pero No es que sea Poco detallista Pero aseguraría Mi corazón Dice Que con 5 bloques Asquerosos No voy a poder Llegar Al borde Del mundo Joder Tendría que haber Previsto esto Un poco Bueno Vamos a explorar El dragón Que leches Uy Que felicidad Hala Hay esquelet Tiene esqueletos Esta cosa Hasta en la punta De las uñas Mejor lo exploro De día Antes de que sea De noche Es que es una Una belleza Este bicho La verdad Chapo por el que lo construyo Yo solo copié Y pegué esto Pero Chapo por el que lo construyo Todo era un plan Enrevesado Para decirles Chicos Hoy vamos a hacer El dragón Que básicamente Es como uno De los jefes Del mapa ¿No? Es un genio La mamá Me impresiona Cada día más Hala Y donde entre En un agujero El parkour De obsidiana Voy a tenderme Aquí Picando Como un desgraciado Por aquí Más o menos Por aquí Y quien haya Hecho esto No lo hizo Para que alguien Lo escale ¿Saben? Miren Como brota Del zombie Mueve ¿Hola? Ahí está El portal Al líder ¿Lo ven? O sea Lo están viendo ¿No? Me cago en todo Al inicio No Bueno Esto tomo Eso ahí Es el portal Del nether Sabía que en algún lugar Rosa lo había puesto Lo dije al principio Al principio De algún episodio En algún lugar rosa Puse un portal Del nether ¿Ven la cantidad De spawns Que hay aquí? Si con uno Ya se complica Con mil O lo que haya puesto Yo aquí Va a ser más difícil ¿Saben? Dije mil Por no decir Veinte o cuarenta Spawns Pero Hubiese estado épico Alguien que ponga Mil Spawns De lo que sea ¿Saben? Ese cabrón Tiene mi profunda Hominación Y odio Al mismo tiempo Vale Esto Yo lo estoy viendo Lagunas En varias formas Colores y tamaños Como el popó O como los seres humanos Tenemos varios Hablando de popó Ok Vale Ahí tengo Dos de obsidiana Y escaleras Hackeando el mapa Que aquí El parkour Que me estoy anotando Aquí Es fino Y se pone peor Vale Por aquí Por aquí Por aquí Aquí Esto ya es más Un mapa de parkour Que Una super dungeon ¿Saben? Pero Me gusta pensar Tengo dos Dos Arcos Que me lo han dejado Dos esqueletos Voy a combinar Porque saco Un arco Medio Medio Estable Esa No se la sabían Esa Vale Que Que épico Está haciendo esto Estoy Estoy a lomos De un dragón Dando vueltas Por un mapa Que épico Estamos escalando El lomo De un dragón Esto me hace acordar A una A un juego de play 2 Tengo un problema Tengo un problema Si no juego Play 2 Tengo un problema Creo que puedo hacer Esto Bueno Hasta aquí La epicidad Por muy épico Que haya sido Eso no fue tan Rijo Le puse Spawn Se está en la cabeza Al bicho Ese es el lugar Donde primero Se pondría Un spawn Claro Por algún lado Hay que empezar ¿Se acuerdan De lo que acabo De decir Yo De si caigo En un agujero Me lo voy a quedar Picando aquí Muy bien Alá No se cuantos Segundos de medida Perdidos En picar Un bloque De obsidio Listo Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Por lo menos Aquí hay bloques Que le puedo sacar Al bicho Este Bien 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 Yo sé Que lo importante Debe estar En la boca Esos labios Cernosos Que tiene Dragón Aquí no hay Más spawn ¿No? O sea He limpiado Vamos He limpiado De hecho Las compras Aquí está La cabeza El dragón Mi pregunta es ¿Cómo le entra? Básicamente Lo que dice La mayoría De los chicos Cuando entran A un bar ¿Cómo le entra? Aquí tomo Paz Y la respuesta Es en ninguno De los grupos No voy a pegar Una estampada Contra el suelo Que la estoy viendo Desde allá Aquí no hay suelo Aquí hay vacío Por cierto Pequeen inciso Vale Esto Eso sí Fue jugar Ah Tartitas Oh Tartitas Bien 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 Hay Un pedazo De bloque De lapis Haciendo la lengua Y me acabo De acordar Que esto Era más troll Bloquea el lapisaje Creo Sí troll Bastante troll Una puerta Y para qué contar Bienvenidos al dragón Población Lapco Vale Tengo dos ideas La primera Picar hacia arriba Quedarme con muchos bloques M Al borde del mundo Pero eso chicos En el siguiente episodio Espero que les haya gustado mucho Este episodio De ser agradecido Sí Agradecería que dejen un buen like Que compartan el canal Con sus amigos Subo video todos los días Y que Obviamente Obviamente Dejen un comentario Un comentario Que puede ser Referido A cualquier tipo de cosa Como por ejemplo Las verrugas de una abuela Como puede ser El amorío De una persona Que está en el chat Pero Por favor No No se agarren Entre ustedes Se los pido No tanto O sea Se pueden agarrar Mínimamente Unas Veinte Treinta veces Pero cuando Cada vez que entran Al chat Se agarran entre dos O entre tres No 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 pasan cosas lindas Era obvio Que en algún momento Se iban a agarrar Porque A ver Somos Hay ciento Y pico De personas En total De video a video Hay cosas que les gustan A uno Que les gustan A otro No se puede contentar A todos al mismo tiempo Pero perdón Por mover el mouse así Que me estoy moviendo Las piernas Traten de ser Lo más Lo más pacífico Que se puede hacer Yo ahora voy a ver Como vuelvo a la casa Así que nada Chicos Espero les haya gustado mucho De ser así Dejenme un buen like Y nos vemos en el siguiente episodio Un besazo Un saludo Y hasta la próxima Chau chau Ahí viene la canción La 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 la